¡Ay, qué más! Hola 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 Este de tanto sano de prisión hoy me encuentro libre todo fue fue culpa de un error su fuerte hay de la vida siniestra desde hoy cambiaré mi vida desde hoy toda mi familia a mi madre que nunca se olvidó de mí ya que mujer a pesar de todo siempre te viste conmigo quiero ser la mi libertad contigo mi amor contigo quiero ser la mi libertad contigo mi amor contigo Oh 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 Cucho, los malacos de Caravadío 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 Buena monologo Cucho, los malacos de Caravadío 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 Será el camino hacia mi destino Pensando en mi amara, vela muy pronto No la quiero, y que no andas a hablar de mi Que la quiero, y que no andas a hablar de mi Para Tori de Paire, Panchita Polocho, 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 nos vamos a las marvinas ¡Buena Conchita! ¡Por el Español! ¡Una conchita Reyes! ¡Hola, Miguel Agustino! José del Milagrito, también que te da cumpleaños